Ah, ah... Ah, ah... Matariles Matarile Hasta abajo dale duro музы wa coo kindera Dembo, hasta abajo dale duro Cucandera Dembo, hasta abajo dale duro Cucandera Dembo Dembo, hasta abajo dale duro Cucandera Dembo, hasta abajo dale duro Cucandera Dembo, hasta abajo dale duro Cucandera ¡Bembo! ¡Bembo! ¡Dale duro con candela! ¡Bembo! ¡Dale con el ra! 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 Dale con el rap Dale guaracha Dale guaracha Dale guaracha Dame un bequecito ahí que es mi turno ¡Mi turno! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ahh! ¡Haner, DJ! ¡Colectivo! ¡Está en Music Beat! ¡Suscríbete al canal!